Sábado 21 de noviembre de 2020, en este segundo audio, continuamos informando que luego que usted haga su verificación de su cédula o su pasaporte en el portal de consulta provisional de la plataforma de herederos en la página central del derecho punto net, usted podrá validar que usted está incluido para un proceso práctico y podrá notar si sus datos personales, nombres y apellidos están correctamente. En ese sentido, reiteramos o decimos que hay un pequeño margen de error de que si usted de esos que no se pudo corregir, usted se presentará en los centros de revisión que serán designados y cuando sea llamado usted podrá presentarse con sus documentaciones originales, es decir, su contrato cuotalitis, su documento de identidad personal, cédula o pasaporte en el caso de que su contrato esté establecido el pasaporte y podrá pues también llevar un juego de copia de cada uno de sus documentos que queden bien legibles para cualquier reclamación en el momento en que usted sea llamado. Siempre estar atento a recibir las orientaciones que se le estará dando por los supervisores o encargados del proceso y que serán orientaciones para que usted pueda regularizarse o regularizar su documento para que no tenga inconvenientes. Cuando se abra el proceso en las entidades, cuando se han llamado, las oficinas centrales del derecho permanecerán abiertas para recibir a aquellos que necesiten corregir alguna situación en el momento y poder resolver su situación de nuevo. Queremos reiterar que estos datos fueron intervenidos en su momento y que fueron en cierto modo hackeados posiblemente intervenidos en línea conectados a la web o a través de algún algoritmo instalado en algunas de las máquinas o computadores o servidores de la centrales de la centrales del derecho. En ese sentido pues tuvimos sabotaje y tuvimos ciertos inconvenientes que gracias a este operativo que hemos hecho digital a través de la web pudimos detectar en este operativo la cantidad considerada de personas que fueron afectadas por esos maleantes y de decir, en cierto modo, poder ser atendidos resuelto en una semana, además de nosotros poder también corregir algunos datos. Esos datos fueron corregidos en plataforma. Si en algún momento la persona tiene que corregir físicamente el documento contractual, pues ya se pondrá en contacto con la oficina para hacer los arreglos del lugar. No obstante a eso, eso no va a detener ningún tipo de proceso o protocolo que ya nosotros hayamos iniciado para cualquier evento como el que esperamos. Así es que hoy sábado 21 de noviembre año 2020 les decimos que estamos ya entrando en otra fase en donde se prepara un calendario de pago y en donde se prepara otro tipo de protocolo para los fines de seguir anunciando a la familia lo que tendrá que suceder. Así es que queremos dar las gracias y realmente hemos terminado una gran, una titánica labor de verificación. Hemos terminado una titánica labor de corrección y aquellos que no se pudieron detectar para corregirlo o incluirlo, le pedimos paciencia y que podrán llevar a los centros de verificación sus documentos originales para de allí pues orientarlo con relación a lo que podrán realizar. Recordamos que deben tener su documento en buen estado, al igual que tener un juego de copia de cada uno de ellos. Así es que estén atentos a las informaciones oficiales que seguirán fluyendo y con Dios, tenemos delante hoy sábado en la tarde, tendremos disponible la consulta de nuevo, consulta de la plataforma, consulta provisional de la plataforma de herederos, para que puedan ser de nuevo verificados y ya estaremos dando un canal de comunicación para cualquier otra información para cualquier otra información que tengamos que darle. Bendiciones para todos y todas. 21 de noviembre año 2020. Dios los bendiga a todos y a todas. Desde el principio cuando te necesité y desde el momento cuando la mirarás se, desde ese día cuando sola me encontré, cuando te mirarás en mí se fue a poner, supe que me amabas, pero entendí que supe que buscabas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!